hola suquis bienvenidos de nuevo y estamos aquí en roblox en adopme y como veis queda súper 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 poquito para la actualización no sé qué decir es que falta súper poquito y tengo muchísimas ganas de que empiece y cuando quede un minuto o así pues volvemos porque si no ya nada más que con la cuenta atrás se va a hacer el vídeo bastante largo y creo que luego ya de por sí lo voy a hacer lo voy a hacer largo no sé ya ni hablar de que tengo muchas ganas de este momento bueno y perdón si me dan lagazos de vez en cuando es que no sé qué le pasa últimamente al ordenador bueno ahora sí voy a cortar y luego seguimos mirar cuánta gente hay esto es una locura toda la gente aquí junta no sé qué pasará si nos echarán del juego de repente esto se ve se transformará en la otra guardería no sé no tengo ni idea de lo que iba a pasar ah por cierto mientras esperamos quiero que veáis mi nueva ropita me he puesto esto porque como las actualizaciones de las mascotas pues tengo las orejas de gato esto de pingüino hay mujer esto de unicornio y una cola de conejos y aquí una mezcla de muchos animales estoy en mi cuenta secundaria para que no se esté teletransportando a mí toda la gente porque en mi otra cuenta como agregó a la gente a algunas personas pues se me se hay se trans hay se teletransportan a mí y pues esto lo quiero hacer tranquilita y quedan 30 segundos por eso aquí por ejemplo no tengo muchos goles sólo tengo una en el otro tengo cuatro pero ya grabaré en mi otra cuenta esto es que sólo es en el estreno porque sí y porque sí bueno 17 segundos hay tanta gente un huevo huevo 10 no puedo 7 5 4 3 2 1 ostras qué creía que me habían enviado algo a la familia bueno luego para el vídeo no voy a voy a poner por aquí una captura porque para que lo veáis bien y yo también así volvió a ver espero que hiciera el servidor aún este de nuevo al juego para jugarla guau guau hay que esperar a que no cierren bueno pues me voy a caer del servidor y ahora entramos centrar ahora mismo chicos acabo de entrar antes estaba intentando entrar como 10 minutos en mi otra cuenta y no me dejaba entonces ahora estoy en mi cuenta principal y así me ha dejado entrar no sé qué le pasará a mí otra cuenta pero espero que en un futuro sí que me deje entrar y me voy a poner en conjuntito bueno bueno ahora vamos a ver la actualización no me puedo esperar preparado para adoptar un perrito o una gatita y esto es lo que nos ponen con los bebés pero han cambiado un bebé por el perro o gato genial vamos a la guardería guau qué emoción buenas chicos esto es de un camino vamos a ir un poco más rápido sí a ver ya antes tenía dos huevos y eran blancos y un arroz y ahora tengo los huevos blancos se han convertido en azules hay quería dar las gracias por el unicornio no me acuerdo bien quién pero luego en el siguiente vídeo no había salido no hay nada no hay nada no hay nada vale han cambiado esto de sitio como dije en el vídeo anterior y aquí está la y una de las cosas por este lado y por aquí la de 3 y el hospital bienvenido a la guardería y aquí puedes adoptar más cosas vale por aquí está la parte de bebés me parece que ahora nadie va a estar adoptando bebés está bastante bonita será será como que he trabajado mucho y más esto es el beat y yo no puedo pasar y vale y por aquí está esto hay hola humano parece ser el tipo que ayudaría a un amigo ¿Te importa cuidar de este huevo? cuídalo bien y será una mascota increíble vale voy a verlo voy a verlo ah pues no voy a verlo ah pues no voy a verlo ay si se me lo han dado y yo y como no que sale a verlo recoger por de poner nombre vale le pondremos nombre eh si le pondremos nombre cuando eh salga porque si es un gato o un perro creo que no le pondré el mismo nombre eh abrir ahora ahora esto cuesta robos eh no ya me lo voy a abrir por mi misma vamos a ver si si hay si me pide algo me estoy te manda mucho bueno vamos a ver si nos pide algo bonito que bonito huevo vale tenía tenía de verdad que tenía muchas ganas de que saliera y tiene hambre comida 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 vamos a verle un sándwich no sé por qué no leo eso es que creo que me están poniendo para invitarme a una familia pero bueno luego en el vídeo le echo captura y se lo pongo no importa y así también lo leo yo eh eh estoy comiendo oh se ha comido de sangre que bonito espero que salga ya muy pronto ay mira todo lo que ha avanzado en la barrita guau 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 es hora de ir a la escuela vamos para allá eh vehículos a ver ponen esto porque así voy un poco más rápido sabes venga vamos y la escuela ahora estoy de este lado ya que me había acostumbrado a tenerlos aquí no sé por qué la habrán cambiado pero bueno no pasa nada vamos a llevarlo y a ver cómo ha cambiado la escuela eh mi huevo se siente mal y ah que este huevo rosa me ha contagiado wow esto alguna vez ha estado sin gusto oh ya ya que rápido vamos a ver la escuela ah que está en el estrellador de perros pero yo creo que no puedo verdad ay hay gente que ya le ha salido es que también a mi me ha tardado en entrar vuelve cuando hayas abierto tu huevo vale esto sigue igual y estas dos si esta sigue igual esto también lo único que han quitado ha sido el gimnasio y han puesto esta sala tan y hermosísima y en el próximo video vamos a hacer una un cuarto para mi mascota así que ya mismo lo tengo no sé cuándo pero espero que muy muy pronto y chicos puede que la semana que viene haga directo así que no olvidéis estar os avisaré por la comunidad sigue atentos vamos a ir vale aquí está se puede curar aquí o en la sala donde está la médica corazones para que no lo sepan eh eh ya no me digas bueno si yo quiero donde estas que me ha salido un perrito que bonito ay no 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 un perrito que bonito oh my god mira ay ayer no ha salido un gato esta crissi ay ay que bonito ay que bonito ay que bonito ay ay vamos a decir lo que estoy grabando por si por si por si cree que lo estoy ignorando o algo que a mi me encanta jugar con vosotros vale pero perdonad si no os hago mucho caso cuando grabo es que este más estoy enterada en esto ay pues ahora que me ha salido mi reclamación pues voy a ponerme luego a con otro huevo para ver si me sale es solo que ahora mmm voy a estar un poco con el y luego eh me cambio a otro huevo es super bonito captura 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 por favore vale ahora vamos a ponerle nombre muy bien que nombre le pongo a mi primera mascotita eee canela ay yo cuando era pequeña tenía un perrito de peluche que se llamaba canela y por eso se le he puesto también eee vale vamos a darle de comer un pastelito eee toma dar de comer a ver ay que bonito parece que esta no se no se si y si me encanta me encanta No mirad cómo ocurre. Y. ¿Qué pasará si. Me voy. Así. ¿No se irá también? Sí, pero se nos queda atrás. Si se nos queda atrás. Se irá. Nada, sigue, sigue. Ah, vale. Jai, pobrecito, se ha chocado. No, mejor vamos andando. O lo llevamos en brazos para que no sobra. Para que no sufra. Que acaba de nacer. Sí, me encanta. Bueno, vamos a enseñarle a nadar. No, venga, a ver si se hagan. ¿Otra vez tiene hambre? ¿Me pide muchas cosas? Esto me encanta. Esto me encanta. A ver, em... ¿Dónde está la tienda? Por aquí. No estoy acostumbrada todavía a esto. Vamos a entrar. A ver las cosas que se pueden comprar. Esto se puede comprar. Eh, no. Esto tampoco. Esto está solo de decoración. Y aquí le puedo dar de comer. Esto es legendario. Vale 600 robos. Bueno, ya puedes esperar a comer si quieres. Eh... ¿Y el caballo? No, ¿por qué no me digas que vale robos? No. Vale robos el caballo. Pero... Justamente dijo... Dije en el... En el vídeo anterior. De que iba a sacar... De que iba a sacar... Ay. De cuan... De que enseñaba la cuenta atrás. Pues en ese vídeo dije que me gustaría que me tocara el caballo. Pero ya lo veo imposible. Y yo no tengo tantos robos. Bueno, vamos a llevarnos a nuestro perrito a dormir. Eh... ¿Cuánta gente hay aquí? Vale. Pues... ¿Dónde lo llevas a dormir? Vamos. A ver si por aquí habla algo de dormir. Eh... No. Creo que aquí no hay algo. Ay. Mirad. Es que este... No sé si te saldrá el nuevo. O es el que había ahí que costaba robos. Creo que es el que costaba robos. Entonces no se va a poder conseguir. Pero no lo sé. Es que me lo han dado en los comentarios. Y han sacado un tercer legendario. Ah. Este que vale robos. Ay. Pues entonces este también va a ser jugado. Bueno. Pues yo ahora mismo. Tengo. Este. Hay un montón. Me gustaría que me tocara el mapachito. Y... El unicornio. Y todo. Eh... Bueno. A ver. ¿Por aquí hay algo para beber? No. Tampoco. Vale. Tengo que cogerlo. Y ir ya. Bueno. Por aquí no se puede sacar vehículos. Y... Irme ya a dormirlo. A darle y beber. Porque... Si no se me va a ir. Claro. Se me van a ir a comer. No me va a estar ya. Y ya está. Ay. Mira el comodón. Tampoco. Bueno. Ay. Qué... 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 Ahora es junior. Ay qué bonito. No sé si... Creo que también se le ha abierto ya algún huevo. No lo sé. Vale. Esto parece una fiesta ya Bueno, vamos a darle de beber A la tienda, que es la que tengo más cercita Ahora le tendré que comprar comida O no sé Agua no la puedo comprar Bueno, sí, puedo comprar té Que creo que eso sí que se lo como Luego iré a A coger algo Pues eso Venga, ahora vamos a cambiar A otro huevito Para que abramos dos en este vídeo Y no sea súper largo Porque, bueno, ya se ha hecho súper largo Lo sé Huevo azul Lo que no sé es si se podrán Tradear las mascotas Eso puede que lo descubramos en el siguiente vídeo O hacerlo vosotros Tengo que decharlo Es increíble todo lo que me están pidiendo Nunca antes me habían pedido tantas cosas Porque cuando yo tenía Bebés En este juego Me lo pedían cada Cada mucho tiempo Vaya, que bien conduzco Cada mucho tiempo que me lo pedían Y ahora esto Hola Y ahora me lo piden Pues Me piden muchas cosas Ay, que lo veo Vale Vamos a mi casa Y lo echamos Por cierto, mi casa está en construcción Y luego si eso Haré el tour Tengo una sala Reservada Para las mascotitas Pero todavía no les voy a hacer La habitación Se las voy a hacer Para el siguiente vídeo Así que pues Eso Vas a duchar ¿No? Todavía no tengo Bañerita especial Así que lo voy a poner aquí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vale Ahora Luego lo llevamos Al parque Que cuando en la calle Dejamos el vídeo Porque seguro que se me está haciendo Súper largo Y tampoco queremos eso Vale Vamos a salir de la casa Y a llevarlo al parque Por aquí Así Hay un montón de gente Con sus huevecitos Un gato rosa No me he visto en mi vida Otro gato rosa Bueno, algo momento Un huevecito Pity Abajo Un momento Ah, vale Un gato rosa Pero esto ¿Qué es? Guau Oh, aquí están Haciendo algo Y ¿Qué han nacido? Hay un perrito Como el mío Es un lío De gente De huevecitos Hermosos No se romperán Bota, bota, bota Bota, bota Vale No bota 90% De acá Bastante 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 Mente conmigo Venga Aquí Recoge Y mirad Qué bonito Este gatito Es Más Sí Es Vámonos A ver si me pide Algo más Creo que con eso Ya nacería Así que Ya casi Está A ver si me pide Algo Sí Está siendo Súper largo Este vídeo Bueno No pasa nada Supongo Hace mucho tiempo Porque no hacía vídeos Largos Bueno Aquí tengo a mi huevecito azul En el próximo vídeo Haciéndolo a casa También estaré con el huevo rosa A ver qué me sale Y el otro huevo azul Pues ya Lo sacaré Yo Hi Vale A ver si me pide algo Aquí paseando Esperando A que el huevo Quiera algo Vale No quiere nada Antes me han estado pidiendo Un montón de cosas Pero ya Se les han quitado Las malas ¿Te parece? Vamos a andar A ver si quiere andar O a lo mejor Quiere ir Aquí Ay mira Esa 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 juego Esto azul Con el huevecito Azul Pre Adobless Inter Wow Ahora Adobme Tiene como 244 4 mil jugadores Jugando Ahora mismo Eso es lo que he visto Cuando iba a entrar Ahora puede que haya más Así que Esto está teniendo Un besito Huevo raro Ah Vale Yo como Alguno de estos Marrón Pero no Aquí me atropella Vale chicos Acabo de ver Es que O que se quedará Como por aquí Ay Esto me lo quedan Sí Estoy naciendo ¿Qué será? Es un perro azul Ah Es que creo que Estos huevos Estos huevos Este Y este Creo que te dan Este algo rosa Y este algo azul No lo sé Es súper raro Un perrito Es igual que el otro Pero azul Bueno Hasta aquí Y ya voy a ir dejando El video Con este hermoso Perrito De portada Me voy a hacer Una casura Bueno Espero que os haya gustado El video No olvidéis suscribiros Déjame un gran like Y decirme en los comentarios Que mascotitas Os han buscado Y pues nada chicos Adiós